...de acá de la localidad, que son Ingrid Muñoz y Michelle Roin, que ellas van a ser las encargadas de los talleres de verano para todos los niños y niñas de Puerto Cisnes. La idea es hacer actividades entretenidas, actividades recreativas, un montón de actividades que los niños ya no están esperando, no andan preguntando. Entonces, estas actividades van a comenzar este viernes. Voy a dejar con Jacqueline, que nos va a contar un poquito las actividades que hay y también a las monitoras para que se presenten. Bueno, los talleres, como todos los años, lo que es OPD, la oficina de OPD, junto con Vidas Chile, contratan estas monitoras enero-febrero para que nos apoyen en los talleres de verano con los niños. Como contaba Silvia, las monitoras ya están, que es Ingrid y Michelle, y vamos a empezar desde mañana, viernes ya, con los talleres para los niños. Mañana, el primer taller que tenemos, que es a las dos y media, es un taller de títeres, que es donde nosotros ya estamos difundiendo a través del Facebook para que los niños se acerquen a este taller, totalmente gratuito, como todos los años, como siempre ha sido. Solamente traen las ganas, los chiquititos, y desde ya le estamos solicitando para el taller de mañana calcetibis, para que hagan sus títeres. Eso sería como mañana viernes. La próxima semana ya tenemos más o menos un calendario de las actividades. El día lunes tenemos cine. Todo esto va a ser de las dos y media en adelante. El día martes tenemos un taller saludable. Igual pretendemos hacerlo la Casa de la Cultura. El día miércoles tenemos una feria del trueque saludable, que esta es como una actividad nueva en el transcurso de las actividades que hemos hecho con los niños. Bueno, la idea salió de las monitoras. Y es que los chiquititos traigan juguetes de buena calidad y que quieran hacer un trueque con otro amiguito que le guste el juguete del amigo, que siempre pasa cuando los niños van a jugar a otra casa, les gustan los juguetes de sus amigos y sus juguetes de ellos los dejan como al lado. Entonces, obviamente con la autorización de las mamás, que traigan sus juguetes y hagan estos trueques con sus mismos compañeros. Eso es el miércoles a las dos y media. ¿Queremos hacerlo en la escuela antigua? No, en la calle. Ah, ya, en la calle. Esperamos que el tiempo nos acompañe y sería a las once de la mañana. Así que los chiquititos que nos están viendo en este momento, que empiecen a buscar sus juguetitos, que quieran hacer trueque con otros amiguitos, el día miércoles de la próxima semana a las once de la mañana, que se acerquen a OPD o a la oficina Vida Chile o la biblioteca, que da igual que siempre nos apoya para hacer esta actividad. Antes que nada, seguir con la programación de la semana, mencionar que este domingo tenemos la cicletada, la cuarta cicletada familiar. Ya esto lo organiza igual la Municipalidad de Cisne, a través del Departamento Vida Chile, donde nosotros como grupo OPD también siempre estamos apoyando la actividad, que es una actividad masiva recreativa, que es familiar tanto para Cisne y los alrededores, que siempre igual vienen a participar. Esta cicletada es a las nueve y media de la mañana, en la costanera de nuestra localidad, que queda frente a Fiorgo. Las inscripciones ya se están haciendo en lo que es Vida Chile y OPD, así que todos los que quieran ya ir a inscribirse a esta cicletada, valga la redundancia, que sería este domingo a las nueve y media. Ya son 5K familiar, 10K y 20K. La gente ya sabe de qué se trata, porque es como dije, es la cuarta versión, así que la idea es que vayan, participen, y esperamos que el tiempo nos acompañe. Eso sería este domingo, así que todos invitados a la gran cicletada. ¿Estas actividades de verano se van a hacer todas en la vía pública o hay algún lugar donde se van a hacer las demás? Es que hay actividades masivas y actividades que son como para 40 o 30 niños, y la idea es hacerlas masivas. Todo se va a avisar mediante Facebook, mediante la televisión, la radio, entonces algunas van a ser la Casa de la Cultura, otras en la biblioteca, otras en la playa. Entonces nosotros este calendario lo vamos a empezar a difundir, y no solo van a haber actividades para niños, también van a haber actividades para jóvenes, y también se va a difundir, pero las chicas, las monitoras van a estar a cargo de los niños. Y van a ser específicamente actividades con los niños, ya sea de 5, de 3 hasta 13, 14 años, que son los que participan en los talleres de verano. ¿Eso es la monitora si le hagan de ventana? Solo invitar a los niños a participar con nosotros, van a haber talleres saludables, de manualidades, van a haber cines familiares, y para los niños también. Y eso, invitarlos solamente a pasarlo bien. Bien, no sé si hay algo más que contarlos. Ah, ya, le vamos a contar. Eh, también, es que igual todo depende del clima, igual cuando son las días del aire libre, cuando hay sol vamos a aprovechar de hacer actividades del aire libre. Entonces igual este miércoles vimos que hay sol el día 14, y queremos hacer un cine familiar, que va a ser como a las 10 de la noche para la familia y todo. Y queremos estrenar Kramer 2, porque el año pasado estrenamos Kramer 1, entonces ahora vamos a hacer Kramer 2. No, el ciudadano, pero a mí creo que se llama la película. Entonces para que toda la gente vaya, así que, ese día. Pero eso es como a las 10 de la noche. No sé si usted tiene alguna pregunta. Quizás más que nada estar atento desde ya los niños y la familia en general, que desde mañana viernes ya empezamos la municipalidad de cine a través de nuestros departamentos, con actividades recreativas, deportivas, talleres, etc. Así que vamos a estar enero y febrero a full para la entretención de nuestros niños y que pasen unas bonitas vacaciones de verano. Sí, pues como yo les contaba, no solamente vamos, porque el año pasado nos enfocamos solo en los niños. Esta vez queremos enfocar igual a otro grupo que es de adolescentes y también nos vamos a invitar a hacer talleres, igual hicimos reuniones con ellos para ver qué ideas tienen. Entonces están todos invitados a pasarlo bien este verano. ¿Las inscripciones son de la cicleta, son solamente en OPD? No, en OPD y en la Oficina de Vida Chile, y en el mismo lugar se van a inscribir a las personas. Y con tal es que ese día se van a sortear bicicletas. Entonces no es competitivo. La idea es que todos los que participen y lleguen a la meta puedan entrar al sorteo de las bicicletas. ¿Cuántas bicicletas? Son seis bicicletas que hay para el sorteo, tanto de los 20K, las personas que se inscriban para los 20K, lleguen a la meta, se les va a dar un número, y con ese número se van a ir a sorteo. Para los 10K exactamente lo mismo, con el número que se les entregue al participante se va a sorteo, y para los chiquititos igual va a haber un sorteo de dos bicicletas. Así que para decirles que esto es una cicletada, como dice el nombre familiar, que se acerquen, que todos tenemos, todos podemos ganar una bicicleta. O sea, va a ir en la suerte. Así es que animarse y a participar de esta cicletada. Igual con tal es que estas actividades no solo son de PEDES, son en conjunto, son de Vila Chile, en general del municipio. Entonces la idea es trabajar en coordinación con todas las redes que existen acá en la localidad y hacer un verano entretenido. El tema de ganar la bicicleta no es porque llegue primero, si no es que va a ir a sorteo, no es nombrado. No, la idea es que la gente que quiera participar cumpla el recorrido, por ejemplo, de los 20K, y si ya hay, no sé, 30 participantes, los 30 que lleguen a la meta se van a sorteo. ¿Ya? En lo mismo caso de los 10K, la cantidad que va a competir, ellos van a sorteo. ¿Y la familiar igual? Todas, o sea, las tres categorías. Es de los mismos jóvenes. Exacto. Así que esperamos, igual hacemos la invitación al canal, si quiere acompañarnos, igual estar ahí en el momento de la cicletada. O participar también. Queremos participar, pero no tenemos ninguna vez. Participar en la cicletada, porque bueno, de repente van a bicicleta. Y aparte que integra la familia, porque los niños no solo van solos, sino que van con los papás. Entonces, la idea es que se integre la familia. Y hacer actividades deportivas que es sana para nosotros mismos. Esa es la idea. Bien. No sé si tienen algo más que comentarnos. No, agradecer a las personas que nos ven y cualquier duda, cualquier idea que tengan. Acérquense a la OPD, acérquense a nosotros. Nosotros siempre estamos abiertos a atenderlos, sus dudas, su consulta. Y también recibimos ideas. Así que los esperamos ahí en la oficina. Todos saben dónde está la OPD. Así que agradecer por estarnos viendo y agradecer la invitación a ustedes. Así que muchas gracias. Bien, ahí estamos ya despidiendo a las invitadas que tenemos en este lugar saludar también a quien está de cumpleaños y día. Gracias. Hay una de las monitores que está de cumpleaños. Y esperan sean muchos años más. Nos estamos despidiendo. Vamos a ir a los pausos comerciales y estamos de vuelta con ustedes.